En esta ocasión les quiero presentar el cinturón manos libres Trailrunner System. System se refiere porque es un sistema, incluye el cinturón manos libres y también incluye la correa Richline. Aquí tengo uno ya abierto. La correa Richline es una correa súper compacta que es de un metro cuando no está estirada, o sea, cuando no está el bungee estirado, y es de 1.8 metros, es decir, 80% más, cuando la correa está totalmente estirada. O sea, esto hace que la correa sea muy ligera y que no traigas una correa larga colgando todo el tiempo mientras vas corriendo o vas caminando. En el cinturón la correa se pone de esta forma, se pone en este lazo azul que es por aquí. Trae un Quick Release System para seguridad en caso de que vayas corriendo, te caigas o algo, solamente estirando de esa forma y el perro va a estirar y se va a soltar por completo, lo cual lo hace que sea muy seguro para la gente que practica trail running o incluso para la gente que puede salir a caminar con tu perro con este sistema, porque es muy práctico, como pueden ver tiene un gran soporte lumbar, esto está colchonado, pero es ligero. Tiene esta malla, de hecho este es el mío, yo aquí traigo bolsitos de popó, pero llega hasta acá abajo, hasta la orilla del bote, entonces te caben realmente muchísimas cosas en esa malla, además para cosas que quieras traer con un poco más de seguridad, como tu celular, llaves, dinero, tarjetas, etc. Tenemos esta otra bolsa con zipper, aquí puedes colgar tus llaves y aparte tiene otra bolsita adicional aquí que es para meter las llaves y que no vaya raspando la pantalla de tu celular o algo por el estilo. Si usas audífonos alámbricos, por aquí puedes sacar el cable, por esta sección, y bueno, aquí traes tu botella de agua y como les comento, no necesariamente tiene que ser un producto para gente que haga trail runner, está diseñado para ellos y lo que asegura ese diseño es un producto de la máxima calidad, de la máxima comodidad, seguridad, con los mejores materiales y súper ligero. Además, que bueno, aquí es donde trae la botella de agua, se los voy a mostrar, aquí es donde trae la botella de agua y ya incluye esta botella, tiene sistema de seguridad de visión en la noche, esta línea blanca es reflejante en la noche y además le puedes poner, este no se incluye, la correa así, te puedes poner el beacon con este clip de aquí atrás, se lo puedes poner en esta sección y bueno, se lo recomiendo muchísimo, trae un clip muy padre, muy grueso, la cinta es muy gruesa, cuando lo ajustes de distancia, lo que no ocupes de cinta, lo puedes enrollar de esta forma y de esta forma para que no lo tragas botando, está perfectamente diseñado el producto, este soporte lumbar es totalmente air mesh, o sea, es respirable, te ayuda a que corra, a que circule el aire por ahí y bueno, muy importante, el sistema de seguridad, que se lo recomiendo muchísimo a la gente mayor o a la gente que no tenga un paso muy estable, esto es muy muy importante, porque puedes soltar al perro en cualquier caso de una emergencia que te caigas o algo por el estilo. Y recuerden que traer la correa a la cintura hace que el perro, hace que la fuerza del perro se sienta menos, porque nuestro centro de gravedad está justamente en la cintura, entonces si tú te amarras a tu perro a la cintura y te vas tirando de la correa, el jalón, el tirón o la sensación de control, bueno, el jalón y el tirón se va a sentir menos, la sensación de control de la persona hacia el perro va a ser muchísimo mayor, pero se lo recomiendo mucho a todos los que tengan perros que estiren mucho, quizás muy fuertes, es una manera muy práctica y muy cómoda de pasear, sobre todo cuando tenemos un sistema con este soporte lumbar. Si tienen dudas, ya saben, nos pueden hacer preguntas en los comentarios, mandarnos WhatsApp, correo electrónico o cualquier forma de contacto.